¡Hola chicos! Se ha subido un nuevo accesorio en el catálogo por Roblox a 100 Robux. Un conejito con una linterna viene con efectos de partículas. Noticia de último minuto. Ahora puedes recibir una advertencia o baneo. Por usar el método del 40% si detectan usándolo. El método del 40% básicamente se trata de comprar accesorios en tu grupo para poder obtener una comisión y recuperar algunos Robux. Nuevo código de experiencia caducará en algunas horas. Link descripción del vídeo. Nuevos artículos limitados gratuitos.